Todo lo robáis, todo lo tenéis, comprando nuestro sudor. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, María Lu? Saludos a Andoni también, a Iñaki, que nos conocemos desde hace tiempo todos. Y a ti, por supuesto, y a toda la gente que nos está escuchando. Nada, yo tengo poco que decir. No sé si queréis un poco contar lo que en Almería... Ya sabéis que soy miembro de Nación Andaluza, de la Permanente Nacional, y nada, nosotros apostamos... Hace ya tiempo que, por supuesto, tenemos muy claro que no vamos a participar, eso hace ya muchos años, en manifestaciones con sindicatos el 1 de mayo que no tienen un carácter de clase ni un carácter combativo, lógicamente. Yo no entiendo aquí en Almería, por ejemplo, ahora mismo, de aquí a un rato empezará una manifestación de comisiones UGT en la que participan sindicatos que se llaman combativos, y demás, como la CGT, y hablan de un bloque crítico. Yo son cosas que nunca entenderé ni demás. Yo creo que es engordar a esta gente, que ya sabemos los que son. El 1 de mayo en Almería, y supongo que en muchos sitios Andalucía, los que salen en la manifestación, entre comillas, oficial de comisiones UGT, pues la mayoría son delegados sindicales, con horas sindicales, liberados, es decir, que hay muy poca participación de clase obrera en sí. Nosotros, como Nación Andaluza, hemos apostado por apoyar a los compañeros y las camaradas del Sindicato Unitario de Andalucía en este 1 de mayo, porque creemos que es el sindicato donde se está llevando una lucha más cercana a las aspiraciones que nosotros tenemos de liberación nacional y social de nuestra tierra, y en defensa de las clases desposeídas, en la lucha obrera. Entonces, hoy estarán algunos compañeros allí en Huelva, y nosotros en Almería decidimos colaborar ayer, participar en una manifestación organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores de Almería, con la plataforma Derecho a Techo, en Níjar, en el campo de Níjar, donde la situación, pues bastante… La foto que habéis visto antes fue la de la manifestación de ayer, en la que hubo una marcha desde dos sitios, desde San Isidro a Campohermoso, son dos zonas donde están repletas de invernaderos, donde se está dando una explotación bestial de todo tipo, donde la gente no tiene… está viviendo en condiciones infrahumanas, donde es casi imposible encontrar una casa de alquiler, viviendo en condiciones, ya digo, terribles y sin cumplirse el convenio y demás. Yo, viendo la situación, me recuerda mucho al hecho, por ejemplo, a lo que decía Bla Infante en el libro El Ideal Andaluz, en 1914 ya hablaba de la situación de los jornaleros andaluces en aquellos años que estaban en las plazas esperando que el señorito pasara, que le miraba casi el diente a ver que le interesaba este sí, este no, y en unas condiciones de pobreza, en fin, eso se está dando hoy en día en algunos sitios de Andalucía y concretamente en nuestros campos de Mijan y del Poniente y de Almería. Las condiciones de la clase trabajadora en Almería son terribles en muchos aspectos, ya no habla solamente de los jornaleros inmigrantes, que puedan ser los que estén en peor situación, la del manipulado, las miles de trabajadoras que hay en el manipulado, donde no se les permite en muchos casos ni ir al servicio, se les controla absolutamente todo, en unas condiciones terribles. Estamos hablando, perdona que te interrumpa Mariano, estamos hablando cuando de hecho no se les permite ni ir al servicio, no del siglo XVIII, estamos hablando del siglo XXI hoy, hoy en España, en Andalucía, en Almería, y te tengo que decir que yo he paseado por esos pueblos, por toda Andalucía, me he recorrido toda Andalucía por motivos también de trabajo y algunas ayudas en trabajo que hice algún compañero que tenía allí un trabajo editorial, y te puedo decir que cuando recorrí los institutos de esa zona, que sabes que en institutos y hospitales es donde se ve la realidad, y fue terrible, fue un shock para mí, y cuando recorres desde la zona de Almería hacia la costa, hacia la costa, en la misma sierra, te encuentras como aldeas de chozas, de chabolas, hechas con cuatro ladrillos, asentamientos con cuatro ladrillos y plásticos, no en la zona de los plásticos abajo, están como escondidos en una montaña, supongo que allí los recogen y se los llevan para que no se les vea mucho, y en esa zona que es casi cerca está la zona protegida de Almería, de Parque... La zona natural de Cabo de Gata. De Cabo de Gata y todo aquello. Bueno, pues en esa sierra, tú lo conocerás también perfectamente, si alguien se paseara por allí y lo mostrar en las televisiones, estas que dicen que son rojas y de izquierda aquí, sería un shock, un trauma para toda España, ver cómo viven y qué condiciones viven estas personas en pleno siglo XXI en la España de ahora. Sí, por eso te digo que es que leyendo a hablar de infantes, el libro de Andaluz, es que te voy a leer textualmente lo que decía, yo tengo mala cabeza y lo tengo anotado para decirlo, decía, yo tengo clavada en la conciencia desde mi infancia la visión sombría del jornalero, yo he visto pasear su hambre por las calles del pueblo confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales. El texto es muy largo, pero es maravilloso. Además, lo que es Black Infante, como Carlos Marx, como Lenin, son gente que antes de incluso tener una ideología, sienten el dolor de la gente, sienten el dolor de... Y eso es fundamental, y en Black Infante pasaba igual. Y hoy en día nos está pasando que ese dolor que tenemos lo tenemos que convertir en reverdía, convertir en organización, en lucha, porque todo esto tiene que cambiar. Ya no es, como te decía, no solo hoy termino, si tenéis prisa, no es... No, 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 no hay. De momento no hay prisa, puedes incluso quedarte aquí en un diálogo con nosotros un rato, con Iñaki y conmigo, porque todavía estamos, sabes, en los momentos de espera, pero da igual, en cualquier momento durante todo el día de hoy que creas entrar, comentar o añadir o apostillar algo, entras, tú sabes que está tu casa también. Adelante. Gracias. No, ya está, te decía que no solamente ya en Almería o en Andalucía la situación de la clase jornalera, sino, bueno, pues, por ejemplo, la gente que trabaja en la hostelería, en el comercio, son también horarios terribles, no se pagan horas extras, en fin, unas condiciones también bastante. Y, bueno, es que la realidad de Andalucía, además, es que encima es peor que la de cualquier sitio. Las condiciones son más o menos las mismas que el resto del Estado y de tal, porque estamos, por desgracia, en la Unión Europea, tenemos, pero la situación de Andalucía, esto hay añadida peor. Es decir, estamos en los índices peores en todos los aspectos, en cuanto a paro juvenil, en cuanto a paro general, en cuanto a todo, a índice de pobreza, el índice de vida, en fin, las condiciones, porque tenemos una situación neocolonial. De siempre, Andalucía ha quedado para lo que es, pues, para esto, por ejemplo, para invernaderos, para surtir de productos tempranos al resto de Europa, a los ricos de Europa, todo como han dado por los grandes canales de distribución, por los grandes aseguradores, los campos iguales, cada vez... Es necesaria, por ejemplo, una reforma agraria. Nadie habla ya de una reforma agraria. Hablamos, la nación andaluza hablamos, ya no, pero nadie habla ya de una reforma agraria. Claro que es necesaria una reforma agraria. Ya lo decía también Blas Infante. La tierra, y en aquellos años lo decía, sin conocer todavía ni siquiera, no conocía ni las obras de mar, ni conocía el marxismo. Ya hablaba de que había que nacionalizar la tierra. Oye, una pregunta, sí. Una pregunta, perdona que te corte una pregunta, ¿eh? Todo ese contexto, esta circunstancia tan terrible que vive Andalucía o que padece Andalucía, el estatuto que se concedió para aquella doctrina de café para todos, ¿cómo impactó, cómo destruyó el sentimiento andaluz de la clase trabajadora, de la clase campesina, de los jornaleros, etcétera? ¿Qué estropicio hizo y cómo llevó todo eso y la Constitución española, cómo llevó todo eso a un callejón sin salida? ¿Qué se piensa de todo eso? Sí, sí, es que yo creo que estás dando un poco la clave. Es así, es decir, la situación, por ejemplo, en los años 70 del siglo pasado, la llamada transición, inicio transición, todo lo que llaman, todo el rollo este, existía, seguía existiendo el problema, el que llamaban problema del campo, el problema jornalero, el problema. Existía una clase obrera jornalera fuerte, importante, movilizada, y con deseo y con la perspectiva, con la bandera de la reforma agraria y la tierra para que la trabaje y nada más. Con la Constitución, Estatuto, Autonomía, con el subsidio agrario, con no sé qué, todo esto le fueron dando la vuelta y con la connivencia, por desgracia, de algunos líderes sindicales agrarios, pues le fueron dando la vuelta y hoy en día existe esa clase obrera, pero existe subvencionada, que vive al día, que vive con esto, con lo otro, con cuatro cosas, que tal, que le doy esto, le doy lo otro, que es decir, el viejo caciquismo que ha habido en Andalucía, pues se cambió por otro tipo de caciquismo, bueno, en este caso fue fundamentalmente el PSOE, que fue el que durante todos estos años atrás, fue el que dominaba los pueblos, que dominaba todo el reparto de los beneficios, del subsidio, de toda la historia, y claro, eso ha hecho un daño tremendo, tremendo, porque además incluso hay mucha gente que no se considera, que ya no se considera clase obrera y que ya no tienen en sus perspectivas lo importante que era la tierra, que eso viene de nuestro ancestro, viene de toda la vida, viene desde la conquista castellana, cuando nos quitan la tierra, cuando eso lo teníamos y lo tenemos metido, mucha gente todavía, y eso es fundamental, que vuelva a resurgir, porque es que es lo nuestro, no hay otra cosa, y eso no lo han tratado como, yo creo que está tratando de decir Iñaki Gil también, o la pregunta que me hacía, yo creo que va en torno a eso, es fundamental, por eso nosotros, aunque nos puedan decir que somos del siglo XIX, lo que sea, seguimos levantando la bandera de la reforma agraria y del reparto de la tierra, no hay otra, no hay otra, la socialización es fundamental, y Andalucía no va a avanzar nunca si no va en ese camino, además es que aquí en Andalucía no puede ser de otra manera, aquí no existe una burguesía que defienda su interés, aquí la burguesía siempre ha sido centralista, ni le ha dado igual, y aquí la única clase que puede levantar la conciencia de Andalucía y levantar Andalucía es la clase obrera, no hay otra, y en esa estamos, eso es lo que estamos intentando. Y la última pregunta, visto todo eso, cara a las elecciones que vienen ahora, tanto en mayo como a finales del 2023, ¿qué dice, por ejemplo, IU, Podemos, Sumar, etcétera, etcétera, no hablo ya del PSOE, hablo de este centro reformista, ¿qué dicen con respecto a esa reivindicación histórica imprescindible que es la reforma agraria con todo lo que implica? ¿Hay silencio? ¿Hay interés de ocultarlo? ¿De no tocar el tema? ¿De sumergirlo bajo toneladas de plomo? Sí, sí, así es. Ese tema no está en el debate. Ellos son muy modernos y hablarán de no sé qué, de modernización de no sé cuánto, de no sé qué, de aumentar subsidios, de esto, lo otro, pero en ninguna de esas organizaciones se plantea ya bajo ningún punto de vista. En alguna charla, cuando tienen gente que está más a la izquierda, en algún momento dado, cuando se acercan las elecciones para hacerle un guiño a alguna de sus gentes o la gente que pueda y para seguir engañando para que sigan votando o la y demás, o alguna vez hacen algún guiño referente a eso, pero en sus programas si los ves o en su línea habitual pues no existe. Hay una barrera enorme entre esa izquierda que no es izquierda, ese reformismo y esa entrega al capitalismo y la lucha real de la clase obrera que aunque sigue siendo y estamos en unos principios estamos, pero bueno, en la situación yo creo que ya y vosotros en vuestro programa lo habláis continuamente y demás, yo creo que esta situación que hay mundial y demás también puede llevarnos a dos cosas o a seguir en la miseria y demás o levantar algunas expectativas que yo creo que se están levantando poquito a poco de eso, de organización, de combate, de ver que no hay otra alternativa que la gente por ejemplo aquí van a votar, siguen votando por desgracia a opciones reformistas pero cada vez menos y cada vez con menos ganas y cada vez ya casi entonces bueno, yo creo que es un momento en el que quienes nos importan un pito los votos de la manera que son en la democracia burguesa y que solamente a veces lo podemos utilizar para cambiar nada más pero no para cambiar sino para que el momento de lucha de clases te lleve a que sea importante participar alguna vez o no pero fundamentalmente hay que hacer pedagogía haciendo ver que la democracia burguesa no vale para nada y concretamente aquí en Andalucía aún menos no nos vale para nada ni la Unión Europea ni las instituciones del Estado Español ni el Estatuto de Autonomía que es un Estatuto de la Dependencia porque no nos permite ni tener un marco de relaciones laborales propios porque la situación de la clase obrera andaluza es distinta a la del resto en muchos aspectos necesitamos por ejemplo el tema de los invernaderos los invernaderos están diseminados por todo es imposible casi imposible tener un control de inspecciones sobre el tema y aparte que el gobierno de Madrid no pone inspecciones suficientes para ver el cumplimiento y necesitaríamos eso una herramienta que nos permita para mantener unas condiciones laborales en condiciones y para avanzar luego hay temas perdonad hay temas que son curiosos hablaba de de esto de los plazos a los pueblos como todavía se siguen poniendo los jornaleros y inmigrantes y como pasa el dueño del invernadero de la esa a llevárselo a ver unos días trabajan otros no cinco no no le dan los certificados de empadronamiento tienen situaciones terribles y luego otra otra el otro problema es el para lo que hemos quedado como una como turista el turismo aquí es terrible también o sea el trabajo porque da lugar a un trabajo que es precario un trabajo además temporal y demás y luego la industria extractiva o sea no sé si conocéis el caso de de consentino este hombre que tiene la la empresa de hermanos era el ejemplo es el ejemplo de almería es decir tiene la medalla de la medalla de hijo predilecto de andalucía la junta andalucía el rey le concedió hace dos años la medalla al mejor empresario no sé qué no sé cuánto tiene todas las medallas del mundo un empresario que que está causando centenares centenares de 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 personas que con enfermedades por la silicosis ha tenido ya juicio en lo que incluso en que la justicia burguesa lo ha condenado está pagando por bajín miles de euros a gente para que no saquen los temas para que no lo denuncie y demás ese es el empresariado que hay esas son las condiciones que hay y realmente es que no son asesinatos laborales que eso es que hay que decirlo claramente es que no importa hemos llegado en lo que hablamos antes hemos llegado a una situación que estamos cercanos al siglo no sé qué porque es que las condiciones son tremendas tremendas y en fin y el descaro con el que actúan es terrible oye perdona es que no me puedo callar una última pregunta cuando se haga la reforma agraria y se devuelva al pueblo lo que es del pueblo que es la tierra me imagino que las bases yanquis de Rotamorón y otras tendrán que irse a a ver a saber qué parte del universo nosotras nosotras no solamente todas las extranjeras también las españolas no queremos ni españolas ni inglesas de Gibraltar ni por supuesto y la derrota de Morón eso es auténticamente un cáncer terrible que tenemos en nuestra tierra y que nos obliga pues a redoblar la fuerza antiimperialista y a en fin en ese ya conocéis no voy a hablar del tema porque lo conocéis y lo habéis difundido también con las marchas de Rotar ahora en septiembre haremos también en septiembre final de septiembre primero de octubre hacemos la marcha contra la base militar de Viator aquí en Almería que también es una base al servicio de la OTAN en el ejército español y que desde hace seis años me parece o siete años pues decidimos también iniciar todos los años una marcha que a la izquierda le sorprendió entre comillas a la izquierda españolista porque no están acostumbrados ellos están muy acostumbrados a a Vale sí contra los yanquis contra los yanquis pero hacer una marcha contra una base militar española pues costó costó y hacer comprender que que son iguales y que están jodidas para Andalucía para nosotros tener una base para que además es que está además incluso la de Viator está al servicio de la OTAN o sea todo todo el ejército español está al servicio de la OTAN y todos dependemos que si están luchando contra la base rota tienes que luchar contra y es vergonzoso es vergonzoso lo que ha pasado es decir que por ejemplo cuando quisieron poner en Córdoba la base que quisieron no que la van a poner la base logística del ejército español en Córdoba que hubo hostia entre los alcaldes de Jaén de los políticos de Jaén con Córdoba porque querían los de Jaén que se pusieran en Jaén y los de Córdoba me parece bueno hasta ahí lo entiendo que la burguesía le interesa pero que haya o sea es que no se quitado creo que Nación Andaluza el SUA y el PCP creo nadie nadie se posicionó en contra de la base de que se al contrario bueno los llamados anticapitalistas los llamados delante Andalucía los del Podemos los Izquierda Unida contentos de que va a dar no sé cuántos trabajos en Córdoba o sea una máquina de seguir matando de seguir además que es falso hemos demostrado por activa y por pasiva que es mentira ni siquiera crea puestos de trabajo es que es que lo hemos demostrado con datos estadísticos de los cuerpos que están alrededor de las bases y cómo funcionan entonces es un poco así que Iñaki que sí que por supuesto ojalá que algún día yo no sé si lo veremos nosotros pero bueno pero hay que luchar para que eso para que las bases de la muerte desaparezcan y bueno es una lucha internacional estamos en conexión queremos estar en conexión con todo el Mediterráneo no solamente el Estado Español hay también luchas en Sicilia y luchas en Cerdeña porque allí también tienen bases militares y demás y tenemos que unirnos incluso en Norte de África con fin es un trabajo que está por hacer y que estamos intentando en Euskal Herria también que tenemos claro las Bárdenas exactamente y con Valencia que creo que tienen también una base por ahí perdida claro calladito el señor Chema no no es que las bases aquí son oficiales y oficiosas y están y están las otras que son las genuflexas todo el Estado español es genuflexo pero hay sitios como Vétera como las Bárdenas como como Viator como que están como que no se ven y ahí están haciendo su papel de OTAN totalmente pero bueno el gobierno español es gobierno OTAN directamente todos ellos Mariano ¿tienes algo que preguntar al compañero Aníbal? Sí porque además en el pueblo donde está Aníbal Tarrasa resulta que como él dice hay una proporción grandísima de inmigración además curiosamente de mi tierra yo soy dentro de Andalucía soy de Almería y de la provincia de Almería está llena yo tengo familias tenemos en fin yo creo que es enorme ¿no? enorme y nosotros cuando hemos ido a Cataluña y cuando intervenimos con las compañeras camaradas catalanas cuando estuvimos interviniendo cuando las luchas del proceso de la historia cada vez que íbamos allí que interveníamos esa era una de nuestras funciones principales y lo que queríamos hacer pedagogía es decir hacer explicar el enemigo del pueblo catalán que el enemigo del pueblo andaluz que el del andaluz no era el trabajador catalán no es el trabajador que está luchando no es los que están luchando por una independencia de clase en Cataluña sino que el enemigo es la burguesía catalana es la burguesía española es la burguesía andaluza eso para nosotros es fundamental y también hacerle ver a nuestros camaradas y compañeros andaluces que están allí que tienen que mantener una conexión por lo menos la gente de más vanguardia con Andalucía pero a la vez tienen que trabajar e implicarse en las organizaciones catalanas que haya de lucha revolucionaria y demás para nosotros no hay contradicción entre la clase obrera andaluza y la clase obrera catalana los objetivos son los mismos y son la defensa de nuestros pueblos las identidades nacionales pero a la vez la identidad si no van a acompañar de una cuestión social y demás no hay nada que hacer y respecto a estoy un poco riéndome porque siguiendo la manifestación de Aníbal si os dais cuenta falta el penitente parece una procesión quiero decir en el sentido Mariana no vengan esas cosas que se van a dar Aníbal es que de verdad es que lo que además he escuchado nada más que una consigna que la llevo porque claro nosotros hace muchos años participábamos en manifestaciones de comisiones UGT como bloque crítico y tal eso hace ya muchos años que nos dimos cuenta que no que qué estamos haciendo ahí que eso engordara y recuerdo que que desde hace 15 20 o 30 años en las manifestaciones de de comisiones UGT se gritaba si esto no se para caña 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 si esto no se arregla guerra 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 o si esto o como ah no y la próxima será no me acuerdo era así la próxima será con dinamita no sé qué yo me reía digo digo pero bueno no dicen eso si vamos gritar eso cuando cuando estáis haciendo todo lo contrario vosotros con dinamita dónde vais no sé si lo veis yo 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 concibo un 1 de mayo combatir a ir a gritar a ir con ira porque es que así es que es que tenemos mucho que reivindicar y mucho que gritar contra la burguesía contra los que nos explotan contra la situación internacional contra el imperialismo yo no yo no voy a una manifestación para para llevar la bandera y hablar con el que tengo hablado y todo poco y me voy a tomar la cerveza por lo menos que te escuchen que se oiga que grites que tal es de otra manera de ver las cosas yo desde luego no no este tipo de amas que en todos lados y aquí en Andalucía se dan también por eso nosotros por ejemplo hoy no participamos ayer estuvimos en la manifestación en la marcha que se hizo en San Isidro con los jornaleros inmigrantes esta tarde estaremos en otra manifestación que hayan elegido pero no vamos a la que vea esta mañana donde va a comisiones UGT y además UGT también que es curioso también aquí en Andalucía quería decir a raíz del melinde de estar con los temas de América y tal y demás yo creo que también hay una diferencia fundamental entre un 1 de mayo reformista entreguista pastista y demás y un 1 de mayo combativo y yo creo que es en la cuestión internacional es decir un 1 de mayo en el que no se hable de Palestina el que no se hable del Sáhara el que no se hable de Perú el que no se hable de Cuba creo que es una marca también de diferencia con las si veis las manifestaciones de los reformistas bueno ya lo habéis visto que es la de Terrassa que ni siquiera gritan ni dicen nada pero es que si dicen algo ninguno se le ocurre tampoco hacer alguna mención a las luchas internacionales internacionalistas entonces igual que yo antes cuando decía que nosotros hemos tenido como tema fundamental este 1 de mayo aquí en Almería el tema de la situación de la clase obrera jornalera inmigrante el tema del paro de la situación colonial semicolonial o colonial que padecemos Andalucía otro tema fundamental ayer lo gritábamos en la manifestación del campo de Nijas y hoy esta tarde la gritaremos en la manifestación del ejido es la solidaridad con la lucha del pueblo palestino la solidaridad con la lucha del pueblo saharaui y demás quiero decir que para nosotras yo hablo de este caso de mi organización Nación Andaluza es fundamental y es una diferencia entre un 1 de mayo reformista y un 1 de mayo realmente que aspire a ser revolucionario y a transformar la sociedad no podemos nosotros por ejemplo somos independentistas andaluces pero a la vez somos internacionalistas y para eso nosotros es fundamental un pie sin el otro no tiene ningún sentido no quiero ser vida mi opresión para ganar el aire y respirar no más lo que nosotras es